Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño amor mío. La luna que viaja por el manso río, trae tu mirada, me llena de alivio. Porque allí lo besé y creció mi ilusión, solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Entre los rincones que anida mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión, solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. 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 Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Mi samba Para olvidar No sé para qué volviste No sé para qué volviste Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando, llorando mi amor, también olvídame vos Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada, solo una pobre canción Adiós Adiós